Bueno, le he puesto como título a esta predicación el valor de la coinunía. Cuán importante es que si de momento nosotros nos encontramos haciendo oraciones irrelevantes, nosotros poder tener gente alrededor de nosotros que nos puedan acompañar en la oración y nos puedan decir vamos a profundizar un poco más en tu necesidad, en cómo Dios verdaderamente desea obrar en tu vida, en la vida de nosotros. Gente alrededor de nosotros que nos han contado su historia, que se han atrevido a contar su historia y nos pueden acompañar desde la experiencia de lo que Dios ha hecho. ¡Qué hermoso es! A nosotros como iglesia nos apasiona muchísimo eso y contamos con equipos de oración. Aunque en mi último viaje a Colombia, mientras estaba en la iglesia de Puente Aranda, escucho al pastor Miguel Talero decir, no tenemos un ministerio de intercesión porque la iglesia completa intercede y debe interceder. Me voló la cabeza. Cuán importante poder entender que todos somos responsables de orar e ir a la presencia del Señor a orar por nuestras necesidades, por cada uno de nosotros. Cuán importante es. La palabra del Señor en el Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23, nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y le contaron lo que los sacerdotes y principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ello. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús. Tu santo siervo, a quien ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de acuerdo, de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. Ahora, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estabas reunido tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Esta fue mi primera predicación cuando llegué a este templo hace ya nueve años atrás. De mis textos preferidos, de mis partes más que aprecio del libro de los hechos y el testimonio de la iglesia, es uno que me apasiona muchísimo y cada vez que lo estudio veo otras vertientes. La vertiente que el Señor puso en mi corazón en la mañana de hoy y compartir con cada uno de nosotros es la virtud de la coinonía, la virtud de estar todos juntos y poder atender las crisis todos juntos. C.S. Lewis en el 1960 escribió un libro que se llama The Force of Love y en uno de los capítulos comienza a hablar de la necesidad de la comunidad. Él comienza a hablar y decir, si tú quieres conocer un amigo, ponlo a compartir en un grupo de amigos. Lo escucharás, lo verás y verás sus acciones y sus reacciones. ¡Qué interesante! Tú quieres conocer bien a tu amigo, ponlo al frente de otro grupo y verás cómo él se va a comportar, verás cómo él va a ser. Bueno, en los siguientes capítulos él sigue desarrollando la importancia de estar en coinonía y de tener buenas amistades en Cristo para poder desarrollar la fe y acompañar la fe de una manera manudura. Y dice, si quieres una comunidad, necesitas una comunidad para entonces poder conocer verdaderamente a Jesús. Si yo necesito un grupo de amistades para yo conocer verdaderamente a mis amigos, cómo se comportan, entonces necesitas una comunidad de fe para que tú verdaderamente puedas conocer quién es Jesús. Cómo habla la gente de su encuentro con Jesús. Cómo habla la gente de su conexión con Jesús. Cómo son los testimonios de lo que Dios ha hecho alrededor de cada uno de nosotros. Esa es la comunidad y cuán importante la comunidad para desarrollar nuestra fe. Desde pequeños me enseñaron que la salvación es individual. ¿Es verdad o no es verdad? Cada cual y cada uno de nosotros debemos confesar a Jesús como nuestro Salvador y es algo individual. Pero la salvación no es individual, la salvación es comunitaria también. ¿Cómo es eso? Bueno, yo confieso a Jesús como mi Salvador, pero yo ayudo a otros a mantener la fe. Mi testimonio, mi acompañar, mi ayuda, mi hermano me ayuda cuando uno está vulnerable, cuando uno está cansado, cuando uno no sabe cómo orar, cuando uno no sabe qué decir. Qué bendición tener a alguien al lado de uno que esté más relajado, que haya tenido experiencia y acompañarte, acompañarnos. Es decir, vamos a caminar por esto tan difícil para la vida solitaria. Dios nos hizo en comunidad para que en comunidad podamos disfrutar. Este relato de Hechos capítulo 4 me encanta muchísimo. La actitud y lo primero que debemos ver es la actitud de los apóstoles y podamos evaluar nuestras actitudes. Se van, van para el templo como hablábamos en el capítulo 3 y hablábamos la semana pasada de la defensa del Evangelio y cómo ellos pudieron defender que Cristo vino a la tierra, el Hijo de Dios murió y resucitó. Pero cuando van a entrar al templo, ¿qué sucede en las escaleras que tenían 17, 18 escalones aproximadamente? Sanaron al cojo. Al sanar al cojo, ¿cuánta gente lo conocía? En un lugar estratégico por donde entraba todo el mundo estaba un enfermo, estaba alguien imposibilitado. Todo el mundo tuvo que conocer que Jesús a través de su Espíritu Santo sanaba a la gente. ¿El testimonio fue entonces para qué? ¿Para el cojo o para todo el mundo? Fue para todo el mundo, fue testigo. Dice el texto bíblico, lo lea a los capítulos 4. Es súper bueno cuando está esa defensa. Que este hombre paralítico cojo. Aquel hombre no se despegaba de Pedro y Juan. Dice que era como abrazándolo en todo momento. El milagro fue tan grande que el milagro acompañaba la predicación de Pedro y de Juan. No era un cuento, allí estaba la realidad, allí estaba la verdad. Eso los llevó a qué? Los llevó a que se los llevaran presos, los llevó a que les dieran azote, les llevó a que los amenazaran y les dijeran, si sigues predicando ese Cristo, tu vida está en peligro. Hago un paréntesis. Hermanos, hay gente alrededor que por más milagros que Dios haga, la incredulidad los va a arropar. Y tenemos que ser como Pedro y Juan. Hay que seguir predicando, hay que seguir adelante. Y al incrédulo hay que orar con compasión. Señor, ten compasión. Ten amor de estas personas que le has revelado tantas cosas. Y siguen de espaldas a ti. Que tu amor los alcance con amor y misericordia. Pues ellos salen del juicio. De verdad que esta novela está súper chévere. Ellos salen del juicio. ¿Y a dónde van? Van a la iglesia. Van a los hermanos. Van a los 120. Van a los 3 mil. A todos los que estaban en la casa de oración, orando, intercediendo para que Dios cuidara a Pedro y a Juan. ¿Y qué hacen? Cuentan la historia. ¿Qué nos sucedió? Cuando cuentan la historia, la cuentan para que la iglesia esté advertida de los peligros que existen, que hay. Y es muy interesante que al contar la historia, cuál es la actitud de los discípulos. Veamos todas las actitudes. Número uno, contar la historia. ¿Para qué? Para orar. Y cuando van a orar, es muy interesante el dominio que tienen de las profecías que Dios había dado a través de David y sus salmos. De las profecías que Dios había dado de que vendría el tiempo de persecución. Que vendría el tiempo difícil para ellos. Que el Hijo del Hombre sería entregado y sería crucificado. Ellos tenían un gran conocimiento en la palabra. Ahora, hermanos y hermanas, si no leemos la Biblia, se nos acaba la oración en varios segundos. Si no leemos la palabra y estudiamos la palabra, no sabemos cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Si no entramos en el estudio de la palabra, vamos a perder mucho contenido y nuestras oraciones van a hacer que el león se convierta. Y comienza a citar el Salmo 138, comienza a citar el Salmo 2. Como son tres salmos que él comienza a hablar, Señor, tú dijiste que iba a pasar, tú dijiste que iba a pasar. Y ahora mismo Poncio Pilato y los gobernantes están persiguiéndonos. Se ha cumplido. Actitud de entender que el único lugar que nosotros podemos encontrar el socorro es a través de la oración comunitaria, juntos, juntos consolándonos. El segundo motivo de oración. Danos valor para enfrentar esta realidad. Es bien interesante que en ningún momento en la oración encontramos que él diga, cambia la situación. ¿Por qué es tan maduro Pedro en esta oración? Porque hace muchos años ya Dios había dicho que esto iba a suceder. De ahí nace lo que Jesús dijo, en el mundo encontrarás aflicción. Y a veces cuando nosotros estamos orando, nuestras oraciones están fuera de la realidad porque pensamos y comenzamos a pedirle, pedirle, dice Dios Dara, pues les voy a pedir que mi vida sea una mágica. Que mi vida sea una que no encuentre ningún tipo de obstáculos. Cuando tenemos el desconocimiento y enfrentamos realidades en la vida, comenzamos a preguntarnos, ¿y dónde está Dios? Se olvidó Dios, se olvidó Dios de mí, se olvidó Dios de que yo quiero ser exitoso y no tener ninguna lágrima en mi vida, yo quiero pasar la vida sin ningún tipo de sufrimiento. Los apóstoles estaban muy claros. Y estando claro, lo que comienza es, danos valor. Otra actitud. ¿No tomaron venganza? Yo recuerdo un gran amigo mío, espero que me esté viendo. Me dice, yo trabajaba en este lugar y mi jefa me hacía la vida imposible, imposible, pero imposible. Y un día chocó, y cuando chocó vino un de mí y me dijo, deja de estar orando por mí, porque es que Dios hace juicio. ¡Qué ignorante! Los discípulos no comenzaron a pedir, aquel que me dio los cuarentazos de Señor, que se lo lleve el diablo, porque yo no tengo paciencia. Mira, como dice la nueva traducción viviente de la TLA, dice, Ayúdanos a sanar a los enfermos y hacer milagros y señales maravillosas. Ayúdanos, Señor. ¿A quién? Al que me dio los latigazos. Al que me está amenazando. Al que me está jugando contra mi bienestar, Señor. Te pido que me des el poder. ¿El poder de qué? De poder sanar mi mente. Tener corazón limpio. No cambia las circunstancias. Solamente dame el valor de poder enfrentar este momento tan difícil. ¿Y cómo lo voy a retribuir? Sana, Señor. Transforma, Señor. Obra, Señor. ¿Usted cree que esa oración es contestada? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos con alguna cosa conforme a su qué? A su voluntad. Tengo que conocer la voluntad. Si no conozco la voluntad, no tengo manera de poner razonar. ¿Cómo oro? ¿Y cómo pido? ¿Y cómo voy? ¿Qué voy a enfrentar? ¿Y cómo lo voy a enfrentar? El que me dio los latigazos, dale la otra mejilla. Eso tiene mucha más profundidad, pero vamos a dejarlo ahí. Que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos pedido. Señor, danos poder. Ayúdanos, Padre, por favor. La oración es bien poderosa. La voluntad de Dios es salvar a la humanidad entera. La voluntad de Dios es que vivamos en paz. La voluntad de Dios es que vivamos en amor. La voluntad de Dios es que se ausente el rencor. La voluntad de Dios es que su justicia une, no separa ni castiga, sino al contrario, recompensa en paz y amor. Recompensa en paz y amor. Cuando oramos por un conflicto, cuando oramos por una crisis, el milagro más grande no es que una de las partes se destruya, es que nos unamos de una manera increíble, como Dios solo lo sabe hacer. Buscar la paz entre nosotros, mientras dependa, ¿verdad? ¿De quién? De nosotros, mientras dependa de mí hasta que muera, Señor, por favor. Alguien dijo, nada está fuera del alcance de la oración. Este dicho está bien interesante, lo encontré en una de las lecturas. excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios nos ayuda a hacer oraciones efectivas. Nos ayuda a entender los tiempos. Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a entender que no importan los tiempos que nos encontramos, todo orará para bien. Todo será de bendición. Orar juntos. Y por último, significa una cuestión de intimidad, de relación con Dios. En el día de ayer, estábamos en una actividad de matrimonios en Calle, y le tocaba a mi esposa y a mí ministrar juntos a los matrimonios de aquella iglesia. Y tomamos Génesis capítulo 2, en donde el matrimonio sería una sola carne, y comenzamos a definir todo eso. Y de un momento, mientras estudiaba ese texto para ayer, me encontré con R.C. Spurk, R.C. Spurk, sí, creo que lo dije bien, donde él hace un libro súper interesante de lo íntimo, y toma, no solamente Génesis 2, sino también toma Corintios, el hecho del amor, Corintios 13, y habla de que, como un hombre y una mujer, en medio del desarrollo del matrimonio, se convierte en uno solo, y en esa única carne, es como único puede sobrevivir un matrimonio, y convertirse en una sola carne, conlleva en las relaciones matrimoniales, comunicación, conlleva en las relaciones matrimoniales, confianza, fidelidad, muchas cosas más que puede, para desarrollar esa unidad. Nosotros como esposa de Dios, la única manera que podemos desarrollar oración, es cuando intimamos con Dios, cuando nosotros, siendo una parte, vamos delante del Señor continuamente, ¿a qué? A comunicar nuestro sentimiento, a comunicar nuestra fragilidad, a comunicar nuestra fidelidad, a decirle cuánto le amo, cuánto le amo, cuánto le amo. Esta anécdota la hice ayer, por si acaso, la voy a repetir hoy, porque me vino a la mente en este momento. Resulta que esta mujer llegó, este hombre llegó a la oficina del pastor, y cuando llegó le dijo, pastor, me quiero divorciar. Quiero divorciarme, pero quiero que antes de divorciarme, ella sufra lo que me hizo sufrir a mí. Y el pastor se le ocurrió una gran idea, y comenzó a decirle a aquel hombre, por los próximos dos meses, cuando la veas le vas a decir, qué hermosa estás, qué buena eres, que yo me haría sin ti. Por los próximos dos meses, que ella se lo crea, que es la mejor, que te hizo la mejor comida, que te comprende. Tú comienza a darle muchos piropos, muchos piropos, comienza a dárselos. Bueno, pasó un mes, pasaron dos meses, y el pastor se quedó esperando que aquel hombre llegara, porque entonces, la próxima noticia era decirle, ahora nos divorciamos. Al tercer mes, el pastor llamó a aquel caballero, y le dijo, qué pasa, le vamos a dar la noticia del divorcio, y me dice, no, pastor, he descubierto que tengo la mejor esposa, que tengo el mejor matrimonio, lo he descubierto. No nos damos cuenta que tenemos el mejor esposo, lo que sucede es que no hemos tenido tiempo para comunicarle, Dios, cuán grande tú eres, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo existir, yo necesito de ti para poder seguir viviendo en este mundo tan hostil, en este mundo tan difícil. A lo mejor las circunstancias no cambian, pero mi razón y mi mente serán transformadas cuando me concentro en las bondades de Dios, cuando me concentro en cuán bueno es, cuanta bendición es para nosotros. ¿Qué no nos permite orar? ¿Qué no nos permite? Cuando llegan los azotes a nuestras vidas, las amenazas a nuestras vidas nos llevan como como encerrarnos, como a vivir solos, se nos hace difícil poder comunicar, nos prejuiciamos en nuestra relación con Dios, porque a mí no lo entiendo. y es el momento entonces de abrir nuestro corazón a alguien en comunidad que va a poder apoyarnos y decirnos lo que ha vivido con el Señor. El Señor está, el Señor no nos deja, el Señor nos acompaña. Pablo se encontraba preso en el libro de Efesio, me encanta muchísimo el capítulo 6 y quisiera terminar esta predicación con este texto. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren también por mí. Pablo estaba pidiendo oración. pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para los judíos y para los gentiles por igual. Ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Él estaba preso y pidió valor para seguir comunicando. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿En qué cárcel estamos? ¿Qué es lo que hemos sentido que nos ha encadenado enfermedad, circunstancia económica, crisis de salud, crisis familiar? ¿Qué es lo que nos encadena hoy? Que lo primero que hacemos es callarnos y no atrevernos a comunicar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nos alejamos de Dios porque pensamos que somos menos o valemos menos. No, todo el contrario, todo el contrario. Me encanta llegar al hospital a visitar siervos y siervas de Dios y me dice pastor me pusieron uno aquí al lado le prediqué y se convirtió. Pastor me llevaron a emergencia le prediqué a este y se convirtió. Pastor me llevaron a la corte le prediqué a aquel y se convirtió. En el lugar en que te encuentres no permitas que el enemigo ponga cadenas a lo que Dios quiere hacer a través de tu circunstancia. Las circunstancias no definen tu relación con Dios. Tu actitud define tu relación con Dios. ¿Qué actitud tomamos? La actitud de los discípulos fue ir a su comunidad. Hablar con su comunidad. Desahogarse con su comunidad. Y lo próximo fue repasar la voluntad de Dios es que esta crisis iba a pasar. Que nos iban a perseguir. Señor solo te pido entonces el poder para nosotros poder ir sobre las crisis. pido Señor que por favor me des el entendimiento para poder sobrepasar esto y seguir. Dame el valor entonces Padre de los que nos hacen daño poder sanarlos poder restaurarlos que sea tu Espíritu el que lo haga. ¿Sabes que me apasiona muchísimo? Me apasiona muchísimo que cuando ellos terminan de ser sinceros y orar delante del Señor y compartir su vulnerabilidad su amenaza dice que el Espíritu del Señor descendió y hubo una bendición bien grande. ¿Cómo sabemos que el Espíritu del Señor desciende y hay bendición? cuando hay paz cuando hay gozo cuando hay esperanza cuando hay alegría cuando otros a lo mejor ven y dicen están borrachos esos ¿qué les pasa a esos que están allí como borrachos? Dice hay que un Espíritu de Dios que me da gozo me da paz me da alegría me da gozo me da paz me da alegría me encanta el libro de Job porque Job va de los procesos de lamentación de entendimiento para entonces verdaderamente poder adorar al Señor no va a cambiar nuestra circunstancia mental si nosotros no intimamos con Dios entendemos su voluntad y nos rendimos a su voluntad a nosotros nos apasiona muchísimo orar como dije al principio del culto nuestra aplicación va al lado de conéctate y hay esta petición usted escribe su petición ahí va a llegar a una cadena de oración gigantesca donde estamos orando todos los días por su necesidad de sus peticiones abrimos el altar para orar y oramos por usted pero en una conversación hace muchos años atrás hablábamos con el cuerpo anciano y decidimos abrir un salón de oración donde desde el principio hasta el final no importa cuál sea tu necesidad habrá alguien que podrá acompañarte en la oración que podrá escucharte muchas ocasiones sabemos pero lo que necesitamos es alguien que comprenda los misterios de Dios y podamos abrir el corazón y decirle estoy cansado no sé qué hacer estoy cansado no sé qué hacer no sé ni orar por favor ayúdame sosténme y seamos como esos cuatro amigos que abren el techo y nos llevan en nuestras camillas a encontrarnos con Jesús que está si nos ponemos sobre nuestros pies yo quisiera que juntos podamos hacer esta oración de ese versículo 29 de esta lectura que acabamos de hacer lo leamos todos en voz alta como un equipo como un equipo como un pueblo lo leemos en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo y ahora oh Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo Señor Jesucristo ahora inclinemos nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos dé el valor de enfrentar la realidad de la vida que nos permita poder desarrollar intimidad con Él espacios donde nosotros podamos seguir buscando conocer más a Dios conocer sus beneficios para nosotros su bendición conocer cuáles son sus planes para nosotros son planes de bien no son de mal son planes de bendición son planes de vida eterna de eternidad en una relación con Dios son planes de bendecir nuestra familia de unirla que su amor se derrame que sea el amor más poderoso que cualquier crisis financiera que cuando tenemos que tomar decisiones por encima de todo por encima de todo Dios 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 soberano Dios sea el que nos dé Dios esa dirección que necesitamos tomar vaya adelante del Señor vaya adelante del Señor como oramos oramos con corazón sincero oramos de lo más profundo de nuestro corazón con verdad Señor ayúdanos ayuda mi fragilidad mi ignorancia mi falta de conocimiento fortaléceme Señor Señor yo te pido que este cuerpo que tú has unido podamos hacer comunidad podamos podamos con sinceridad llegar donde alguien y contar nuestra fragilidad para encontrar alguien que nos acompañe alguien que nos sane a través del amor alguien que cure nuestras heridas alguien que vende Señor y que juntos podamos caminar este camino tan hermoso que es el camino de la fe te pedimos estas cosas Señor Jesús en el nombre de tu Hijo amado salvador de nuestra vida Amén 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 Amén